sean todos bienvenidos una vez más a tito hoy y noticia si no te has suscrito a mi canal te invito que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente roche y rd y celocha en el día de hoy nos sorprendieron a todos porque mi gente ustedes saben que roche y rd y celocha estaba en una guerra letal que al parecer todo finalizó ahí ahí es que vengo señores roche acabó a chelocha en su tiradera pero chelocha dijo en una entrevista en el día de ayer en alofoque que le vas a responder a roche pero tristemente se ha filtrado este vídeo y el parecer la tiradera de chelocha no podría salir por este vídeo señores al parecer roche y celocha hicieron la paz y también vemos a dj topo al parecer dj topo se unió y unió estos dos colegas del género urbano de república dominicana ayer estuvimos viendo este vídeo que ha impactado mucho la república dominicana aunque los fans de roche están enfadados con él porque roche hizo la paz con chelocha la gente esperaba más contenido o sea rap estos dos artistas que tienen bastante potencial en la música urbana de república dominicana pero dejemos los comentarios que te pareció este enfrentamiento de bienestar de roche y chelocha